Vámonos al PAL World, a la verga Food Champions, amigos, para que vean, estoy desintoxicado de esto. Vámonos al PAL World, PAL World, oh, oh, oh. ¿Qué más? Ah, no, que copia. ¡Ay, ni cagos! ¡Ay, cabrón! Yo tengo rato. ¿Tú traes todas tus rémoras, güey? No, pues buenas noches, amigos. No había nadie, güey, nada más llegaste tú y se me pidieron todas las rémoras. Ah, los estaba escuchando, yo tengo rato aquí, güey. Yo también tengo mis becarios, verga, no se pongan celosos, compártelo. ¡Qué envidioso! Oh, man. Yo creo que seas así, ¿eh? Ah, cabrón, ¿qué me da aquí? Es correcto. Hola. Tengo frío. Pues me acuerdo que, por ejemplo, el Nintendo se estaba poniéndose bien trucha en los streams de Twitch porque había gente modiando el Tears of the Kingdom de Zelda. Entonces, ¿quién sabe si podría haber algún peor? Pues, en teoría, sí, güey, se está usando una licencia que no es, o sea, el creador del mod se usa una licencia que no la tiene. Ajá. Ese güey sí se la pela. Ajá. Sí, la neta, sí, güey. Qué mamones los de Nintendo, ¿no? Güey, pero estoy de acuerdo que pudo haber hecho esto Nintendo y ya. O sea, y que fuera Pokémon. O sea, bueno, sin las escopetas, güey, pero pues, güey, lo demás. O sea, esto es lo que todos los fans de Pokémon quieren, quisieron y querían. ¿Sí, confirmó? O sea, se supone que muchos querían. Y encontré su puchamón, güey. Ahorita se lo consigo, güey, para que pueda hacerle acá el show. ¿En dónde, güey? En el Discord. En este Discord en general. Oh, y encontré otro. No, mames, aquí hay puros alfas. Son como seis alfas, pero diferentes Pokémon. ¡Mames! ¡Mames! Está bien, güey, no manes. Sí vi que esa madre era tendencia ahorita, güey. ¡Lovander se llama! ¡Ay, no mames, güey! ¡El Ice Réptiro, güey! No. No es como el que tenemos allá para Flama, pero Réptiro, güey. ¡Ah, chill! Es enfermo. Es el chingón, güey. Ah, güey, este también no lo tenía, güey. Qué chingón. El volador, el Van Weer, pero de hielo, güey. Ah, qué chido. Ajá. Ese güey se buggeó, ¿no? Pues, según esto, hay unos animales que no hay forma de conseguirlos salvajes. Es de a huevo criado. Es de a huevo criado. Es de a huevo criado. Ok. Ahí se llevan las incubadoras. Hay unos que están en la parte de atrás. Espere, güey. Ah, güey. Hago lingotes y... Y siguen siendo los mismos, güey. Y desaparecen misteriosamente, ¿verdad? Bien raro. Sí, güey. Hace rato eran 180 y es un chingo ahorita y siguen siendo 180, güey. Yo ando picándole a mis niños para que se vean sus armaduritas. Espere, damos lo que es, güey. Ay, 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 no va a salir un niño. Yo tengo 150 esferas rojas, güey. Ándale. 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 ¿Quieres una? Yo tengo 300, güey. ¿Quieres una? Tengo 150, güey. Ándale. Ándale. Y el niño Zafiro le tocó sesión de Elifanzo. ¿Por qué no anda aquí? Vámonos, güey. Está muy cabrón. Ay, esas escenas de Elifanzo están cada vez más hardcores, tú. Un poco así. ¿No? Estaba ese pinche, güey, bro. Como el pinche pingüino del güero está bien kamikaze, güey. Ah, está bien verga, güey. Ya sé. Es una mamada, güey. Pobrecito, güey. Así se muere el pobrecito. Sí, güey. Pero baja un chingo. Es un buen putazo el que pone, güey. Güey, literalmente estoy encima de una alpaca bajando a una montaña, güey. ¿Quién lo diría, no? ¿Te gustan las alpacas? Pues esta sí. Mire, tío. Ya va a salir. A ver, güey. A ver, por eso me da. Por eso me da. A ver, a ver. 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 Es el que durmiendo, güey. No, ya lo intentamos ayer, pero a lo mejor más adelante meten medicina así como para revivir, güey. A ver, a ver. A ver. ¿Qué salió, Tutu? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Como la de cierto juego, ah. ¿Te importas ataque? ¿Qué salió, güey? Dinos. A ver si hay que presumir. Ah, qué chingón, güey. Qué pedo. El Worset. Mira, salió un gatito. El escarabajo mamado, güey. Mira, ese también, güey. Verga. Ah, no sabes, mi amor, güey. Ese Pokémon yo lo conozco. Y luego, mira. Ese, güey. Ya va a liberar. Ay, que bien perra la sala. Es el móvil, güey. Es el móvil, güey. Vamos, güey. Ah, qué bonito. Vamos, güey. Ya vamos, güey. Ya vamos, güey. Ya vamos, güey. Sí. Ay, la hueva. No me sale nada, güey, en el inventario. No traes ninguna bolsa. No. No, no, no. No hay textura. No hay nada. Abajo de tu mono. Hay huecos, güey. Simón, pero no. No me sale nada, güey. Estás defectuoso, güey. Yo creo. A ver, vamos a volver a intentarlo. Caponcín. Acá están los alphas, eh. Será que no la tengo desbloqueada? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y ahora? A ver, ven. Oigan, gente. ¿Y dónde se hace? La pinche... O sea, ¿este en dónde se hace? Infraestructura, edificio. O sea, le puedo hacer así. Tienen que estar ahí, ¿no? Bien dicho. Ajá. Mandar matando la pinche mariposa. En el área, no más, güey. En el área. Está infraestructura a huevo. Hay cinco de metal activo. Jajajaja. ¿Qué se siente? Dígale, tío. ¿Qué se siente? Que nomás hay cinco de metal. No, me refería a donde se está produciendo el metal. A ver. Vamos a ver si sí, gente. Si sí lo puedo hacer. Sí, la verdad es que uno tiene que estar ahí presente. Espérate, güey. Sí. Es el pedo, güey. Ya vine a farmear. Le voy a tirar paro. Tiene que haber supervisión. Pues mira, si quieren lucarios, güey, nomás hay que dejar al pingüinito rey y al bochi y salen lucarios. Ahí está. Y ahora sí saco a mi chingón. Sí, pues por eso. Increíble. Al pingüinito rey, ¿a quién? Hay gente, gimnasio, gimnasio del volcán, ¿ok? Y ahí está. Ah, huevo. ¿Por qué no? Espérame, espérame, espérame. De una, de una. Se fue el pedo acá. Ajá. ¿Dónde hay TP aquí, tío? Solamente pueden entrar cuatro. Nada más te aviso de una vez, ¿eh? ¿De cuatro en cuatro entramos? Hay uno, güey. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? A ver, necesito... Mejor desgarrar a los Pokémon. ¿Qué nivel es el gym? Hay uno a tu derecha, David. Así como estás, todo el mundo. Ni idea, güey. Descúbrelo y sé. ¿Así? ¿Cómo voy? Chécale, chécale. Un cuarentón de pedido. Ahorita lo descubres. Mazo. ¿Ya hicieron otro? A ver, aquí hace frío, tío. A ver, son cuarenta. ¿Y cómo me rindo, güey? Pues que te mate. Deja que te vergué. Voy a perder todo, güey. Se queda afuera todo. ¿Se queda afuera todo? Sí, como la vez... Acuérdate, la primera vez que le hicimos, güey. Que se quedaron tus cosas afuera. Ok. Pues, güey, voy a hacer que me mate, güey. Bueno, más bien, ya me mato. Si agarraste el TP, ¿está afuera? ¿Está afuera, güey? Sí. Ah, bueno. Tuntú, me están en la caja, junto a la comida, las cosas. Ok, es un dragón eléctrico. Voy al baño en lo que regreses. Lo que llegas. ¿A dónde vas? Nos van a meter la verga a ti, nomás les digo, güey. Ya se acabaron, güey. Ah, ok, ok, ok. Ya pues, vamos para adentro, güey. Vamos, vamos, vamos. Espérame, espérame, ahí voy. Ánimo, bonitas. Ánimo, bonitas. ¿No tenemos un pinche cofre aquí, Tuntú? No sé, güey. Te me voy a robar algo, güey. Me espantó. Que le deje picado F1 y ahí lo abre. ¿Puedo poner un cofre aquí, Tuntú? Que le deje apretado. Aguántame, güey, 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 güey. A ver, cheque, entrate tú. O sea, pero ¿puedo poner un cofre aquí? Déjale apretado. Sí, ponlo, pero yo ya me voy a mover de aquí. Voy, 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 voy. Voy llegando, voy llegando, voy llegando. Yo... Me voy yo en tres minutos. En tres minutos me voy. Voy a dejar presionado. Hoy cerraron The Day before todos los servidores, güey. Nooo. Merga. Y sin refund. Nooo. Y le sacaron la noticia a un vato, güey. De que ese güey se metió a diario. Se metía a diario, güey. Ahí estaba solo el güey. Tienes mucha fe, güey. No sé. Zafir eras tú, güey. Ya, listo, listo. Ya, ya, ya. Vámonos. Dicen que está jugando pal, güey. Ahorita el vato, güey. Dele. ¿Cómo deshaces esas cosas para llevártelas? ¿Te las llevas? Dejad picado. ¿No te quieres ir antes de que desbarate esto? ¿Cuál y luego cuál? Te vas a desbaratar, güey. Te vas a desbaratar, güey. Te vas a desbaratar, güey. No, la vas a desbaratar. Eh... Una, dos, tres. Espérate, Tuntún, espérame. Guardado, dice. ¿Le sigo picando, güey? Pues yo lo estoy picando, güey. No sé cómo le dejamos de picar. Clásico. A ver, déjenle de picar. No, no, papi. Pero, ¿cómo? O sea, ¿vas a desbaratar la base esta o qué? Ahí está. Me voy a ir de aquí. Era lo que... Era lo que me salió a Tuntún del huevo. A la de tres. Ahí está. Ahí está. Ese me salió del huevo. Verda, güey. Espérame, güey. Ya, gordo, ya. De hecho, tengo dos. Me salieron dos iguales. ¿Quieres uno? A ver. ¿Cómo le hago? Nos van a culear. Pabulador. Pulse en gram. Y con R, tiras lo que quieres. A ver, espérate. ¿Qué, qué, qué? Pabulador. Ajá. Alá, berra con el garchón, güey. Segunda opción. Vamos a capturar a ese güey. ¿El de Pulse en grupo? Sí. Sí. Claro. Sí. Con R, tiras el que quieras. Con R. A ver. Toma. Te regalo este. Cámara del pinche alpaca. Ya lo tiré. Gracias, güey. A la verga. Ya viste la vida, güey. Le subí al doble. No mames. A la verga. En su casu. Bueno. Bueno. Oye. Por con pollito. Oh, chaval. Increíble, güey. Pollo con arroz. Pollo con arroz. Ah, pollo con arroz. En otras palabras, pollo con arroz. Pollo con arroz. No, porque no es lo mismo el pollo frito que el pollo al vapor. Digo, el arroz frito que el arroz al vapor. Es correcto. Es correcto. Arroz, al final de cuentas. O sea, regresamos Lice, ¿acaso? Oye, morisqueta, pues. Que entiendan. Ah, este güey está bien guapo, güey. Gracias. Gracias, gracias. Ay, güey. Es un Pokémon volador. Ok. De fuego. Mira, me dropearon Interac Indicator, don. Faleris. Ay, perro. ¿Y cuánto tiene de vida, güey? Aquí hackeando. Tiene 146.975. Oh, my God. Ok. No, está más mamado que el otro, güey. Güey, no me están mintiendo entonces. A la verga. Lo intento. A ver, vamos a... Pégale a discreción. Ahí dejé cuatro huevitos. Aquí hay. Sí, se los encargan, güey. No se los chinguen, ¿verdad? Uy, no. Uy, no, güey. Uy, no, güey. ¿Qué estás hablando, güey? Estás viendo cómo están los unos. Diría MyGover. Aquí me quedo. Estás viendo la Tempestad y no te hincas, güey. Aquí yo sé que respetan, güey. No, aquí no respetan nada. Nadie respeta, güey. Nadie respeta, güey. No, no, estoy enojado. Ahí ven. ¡Ya se puta! ¡Ya se puto! No se pute, güey, güey. ¡Ey, güey, güey! ¿Por qué te putas, güey? Ya se enojó, ya ves. Dijo que ya me enojé. Es lo que provocan, güey. Yo hasta la noticia llevo en problemas. Caral, güey. ¿Sabes, Davey, lo que provocaste a Davey? No mames. Siempre debe haciendo su desvergue. Lo que hay es ser mierda, güey. No mames, me mata a los pals de un putazo, güey. Pues sí, pero ¿qué nivel es, güey? No, no hice nivel, pero tiene 146.975, Davey. ¡Mierda! Está igual que el otro, ¿no? 140, está igual que aquel que hicieron. Ya valí, madre. Me rindo, ¿verdad? Bueno, vete a comprar los uniformes. Yo también, yo también. Y yo creo que vale la pena, pero por los sobres, ¿no crees? ¿Ya lo esblase todo? Pues ya casi, güey. ¿A mi tío? ¿Haciendo su talk, güey? ¿Ya completaron el mapita, no? Sí, a huevo, sí soy. Capturamos. ¿Puede volar? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Un gato más, yo quiero uno. Tampoco sí. Pero vuela muy lento, Sofía. Ah, no manches, es como un Pikachu. ¿Ya fueron allá? No, yo estoy aquí en la base. De día de noche, cambian. ¿Dónde está eso? De día. En el rotor eléctrico. Y estos no se pueden atrapar, ¿verdad? Me cago nada más en matarlos y ya. Este hay que matarlos. Ok. 188 menos 29. Grisbolt. Es un Pikachu. Ahora, ahora, no lo digas así, espérate, güey. Es el vergaso de gratis. Mala verga, pero... Ataca discreción. Ahí está, ahí está la torre, güey. 188 menos 29, eh. Sí. Ahí. Me llame y transporte a ver si me ves. Ah, sí, ya te vi, güey. Sí miedo, sí miedo, güey. Pégale. A ver, a ver dónde va. Ya le está pegando a mi Pokémon, güey. Ahí tengo un TP cerca, güey, para allá, güey. Yo, güey, tengo un TP cerca. ¿Alguien ya puede hacer metal refinada, amigos? No, le echamos otro horno, tío. El horno eléctrico. Negativo, tío. Es hasta el 34, ¿verdad? Se requiere horno mamalón. No, 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 tío. El... Ah, no, sí. El horno eléctrico. Se requiere horno puchamón especializado. Se requiere horno puchamón especializado. Bueno, gente, yo me voy. Los líneas del vacío. Ya, güey. Está temprano, güey. Está temprano. Está temprano. Que te valga verga, puto. Ah, le bajo un chingo. Dale a la morra. Sígueme pidiendo cosas, hijo de tu puta madre, eh. ¿Qué? ¿Qué estás? ¡Boss eliminated! ¿Por qué se hablan así, güey? No sé, güey. Pinche odio que traen en la barra. Oye, cuñón. ¿No estás en la solitaria, güey? No, güey. No, 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 no. ¿Está arriba? No, está aquí abajo. No salió, no salió. Levántame, ¿no? Vaya, no mames. Ese, ese lo tenemos que capturar. Se murió el güero. Ahí voy, güey. Chíngatelo. Es que una vez me salió, no sé si de cagada, me estaba cayendo y le dejé apretado la F y llegó el pinche pali y me agarró en el aire, güey, pero no salió ahorita. Ay, no mames. Qué feo se hablan. Tu puta madre se habla feo. No, no es cierto. Gracias, gracias, gracias. La verdad es que sí. Nomás por accidente te sale, güey. Damos muy mal ejemplo, la verdad. Y de aquí, ¿cuál es la que sigue? Ya hicieron otra, ¿verdad? Ah, o sea, solo han hecho una. Sí. Ah, güey, güey. No sé si ya hicieron ellos. Ah, güey, güey. Se los dejo ahí, cuñado. El... El Warsec. Se los dejo en el suelo, güey. Y no hay... Ah, güey, güey. Que dejé aquí, qué pedo. Ah, güey, güey. Se están agarrando a vergasos. Aquí atrás. Aquí atrás. Aquí atrás. Aquí atrás. De puta madre. A todos, güey. Qué pedo. No le estás de comer, culero. Ah, es que dice que estoy en... Tengo guantes, güey. Ahí. Ah, por... Ah, por... Te comisito el criado. Déjame un nuevo servidor. Bueno, Tim, yo los dejo. Ya estás. Nos vemos, bebés. Bye, descansa. Bye, bye. Ya ves, tío. Yo ya voy. De nuevo. No me vi. Oh, qué verguiza. Espera. Espera. Qué putiza le están poniendo a este cabrón. Ay, soy yo, güey. Le estoy apuntando. Jajajaja. Ah, nomás me lo clavaron. Lo metieron ahí, güey. ¿Cómo se llamaba su pájaro, tío? Era... Oh. No. Espérame. Dame un segundo. Hell... Hell Sefir, güey. Hell Sefir. No, macho. El juego que se fue. ¿Quién fue el que se fue? Hay que ver, Tim, cómo sale en crianza. Por alfabeto o por nivel, o la chingada. Ah, nomás, güey. Ay, gracias, porque me está dando un pinche toque bien duro, güey. No, mames. Señor Cabrón está jugando a mano, güey. No, no, por nivel está con madre, güey. Ya los más bajos casi ya no los usas. A los niveles más pendejos están hasta abajo. Ay, aquí está, güey. En modo jefe. ¿Vamos a matarlo o qué? ¿Dónde está? De qué, de qué, de qué, de qué, de qué. Mira, voy para allá, güey. Hola, verga. Pero ese, ¿con qué Pokémon nos los matamos? ¿Se auto explotó? El dragón no. Sí. Verga. Se mató solita, güey. El dragón con hielo. Verga. Yo tengo uno bien chanchote de hielo, pero lo tengo que levelear, o sea, lo van a hacer cagado. No vas a hacerle daño. No. Sí, yo tengo uno de hielo también. No tengo ni verga de hielo. ¿Dónde? Nivel 10 este hijo de la verga. ¿En dónde está el boss? ¿Por dónde? Eh, déjame. Voy para allá, güey. Voy para allá a ver si le salgo, güey. Avisas cuando quieras ir y ya no. A ver, ya estoy ahí. A ver, chequenla. ¿Ya estás ahí? Ok. Ah, ya lo vi. No tengo TP. Ahí voy. ¿Cómo se...? ¿De qué haces dragón, güey? Sí, necesitas hacer hielo. Ah, pero sí lo podemos atrapar, sí lo podemos atrapar este güey. Sí, ¿no? ¿Qué nivel es? Sí. No, pues es un boss. Creo. Ah. Sí. ¿De los que te metes? A la mamarras? Es nivel 23, güey. Ajá, sí, sí. 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 Cuidado, no lo vayamos a guanchotear al hijo. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Ocho horas. Ocho horitas de Palworld. Yo creo que pronto ya también lo vamos a terminar. Se agradece, se agradece, se agradece que hayan estado por acá. Y pues bueno, ya que han estado aquí tantas horas, yo creo que quieren seguir viendo el Palworld. Así que pues vamos a darle al tumtum, ¿no? Le damos un reycito al tumtum. Y nos vemos mañana, amigos. Muy buenas noches. Esos te dan miel, güero, para el pastel. Ok, ok. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Daniel, por los consejos. Que Coyoma también. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que estuvieron aquí desvelándose. Y pues nada. Buenas noches, que descansen. Nos vemos mañana, gente. Les mando un becerro en la bocina.